¡Piano! ¡Chiquito Malvei! Perdón, perdón, perdón. Es un mañana, piñata. Es un mañana. Ah, perdón. ¿Cómo están? Muy bien, muy contento de estar aquí, como siempre, venir a asesorar a la gente en temas de migración y también pues hablar de las noticias y los cambios que cada vez son más frecuentes para toda esa gente que busca emigrar, ¿no? Y justamente como nos comentabas ahorita fuera del aire, una noticia que salió, atención, amigos, este lunes, sobre un cambio que definitivamente sí va a afectar a todas aquellas personas que si quieren convertir en residentes permanentes, bueno, tienen que atorarle ya. Platicamos, por favor, licenciado, platícanos de qué se trata. Salió este lunes. Así es. Bueno, en todo proceso de migración, aquí lo hemos platicado siempre, sea dentro de Estados Unidos o sea en un consulado, en este caso Juárez, aparte de todos los requisitos, documentos, examen médicos, huellas, todo lo que ya hemos platicado, hay un requisito para comprobar solvencia económica, ¿sí? Para comprobar que la persona que va a emigrar no vaya a ser una carga pública que no va a vivir del gobierno. Esto siempre ha existido. En noviembre, diciembre del año pasado, vimos una iniciativa para, digamos, ser más estrictos y tener un criterio más abierto para negar casos por personas que se consideren que fueran a vivir del gobierno. Esto fue suspendido, no procedió, pero lamentablemente el lunes pasado la corte levantó, por decir así, esa suspensión. Entonces ahorita van a estar, de nueva cuenta, la ley que siempre ha existido, pero van a estar más estrictos. ¿Pueden negar casos a las personas que van a emigrar si no se comprueba una solvencia económica y si han pedido esos famosos beneficios públicos que, pues, es muy común que los crucemos a pedir beneficios? Sí, yo tengo una amiga que nació ya a sus hijos y no los pagó, los pagó el gobierno. Así es. Los beneficios públicos. ¿Es de lo que me estás hablando? Así es. Ahorita los beneficios públicos que están en esta, que por lo que quieren negar casos, personas que dentro de los últimos 36 meses hayan pedido medical, por ejemplo. ¿Las estampillas de la comida? Las estampillas de comida y los beneficios de vivienda. Hay lo que se conoce de una vivienda sección 8 para personas que son rentas, para personas de bajos recursos, etc. Esos son los tres beneficios principales que si una persona, hay registro de que haya solicitado estos beneficios, un proceso de migración puede ser negado. ¿Y cuál sería, porque en la experiencia de Abogados de Union, que es bastante, ¿cuál sería la recomendación para aquellas personas que quieren emigrar entonces? ¿Cómo podemos comprobar que no vamos a pedir los beneficios de gobierno? Porque así hay mucha gente que me está escuchando, que todo el día cruza a pegarle machín a la chamba. No ocupan las estampillas. Bueno, Bela Edith Valenzuela, por ejemplo. No, ella trabaja acá, por ejemplo, y no pide nada de sus hijos. Ella cruzó y pagó su pardo. Pagó su pardo. Su chocorroyo se lo pagó. Sí. Ah, bueno. Papi, me costó. 5,500 dólares. ¡Oh, bueno! Pues sí, obviamente hay que planearlo desde un principio. No queremos iniciar un proceso que todo salga bien o creamos que todo sale bien. Y al momento de llegar a una entrevista, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que ya lo estamos viendo desde el año pasado, que nos den esa famosa hoja azul diciendo que tenemos que comprobar o tener algún aval o comprobar de una manera porque nos consideran carga pública. Entonces, siempre vamos a requerir ese comprobante de solvencia económica. Nuestro familiar que nos va a emigrar, él debe de comprobar ingresos y eso es con las declaraciones de impuestos. Muy importante que declaren impuestos. Si no es suficiente ingreso, vamos a siempre, podemos requerir de un aval, pero hay que comprobar la relación con el aval también. Entonces, hay diferentes maneras y por eso los invitamos a que antes de que se pongan más estrictos, nos llamen. Mi teléfono es el 622-5442 y nos llamen precisamente para anticipar o cómo podemos nosotros enfrentarnos a todos estos cambios. Yo quiero decir que son trabas. Bueno, a ver, yo estoy sacando mis propias conclusiones. Mi recomendación, después de todo lo que acabo de escuchar y de lo que conozco, es decir, que aquellas personas que están pensando en hacer su trámite de migración, una razón más para acudir con los expertos que están aquí en la cabina y qué mejor que con abogados ¡Yunior! Llámenle, llámenle. Mándenle un mensaje, un WhatsApp, un WhatsApp audio, márquenle directamente lo que usted quiera. Hay personas en este momento ya sacándole sus dudas. Yo le voy a hacer, le voy a dar el teléfono, por favor, márquenle y haga su cita y por favor, díganle que lo escuchó aquí en Show del Pony y le van a dar el 50% del descuento en su consulta inicial. Es el 664-622-54442. Apúntelo, por favor. 6-6-4-622-5442. ¿Sí? Y agenda una cita con el señor Guillermo Carrasco y él los va a orientar en cualquier tema de migración. ¡Ah! Y recuerden, de verdad se los digo, para nosotros es bien importante que a los que nos escuchan no les vean la cara. Eso a mí me encabrita. Me encabrita. Por eso, cuando los licenciados y abogados, yo les digo que van a tomar su caso, es porque tenga la certeza de que usted va a salir con sus papeles. Pero si por alguna canija razón se llegara a anotar, que todavía no ha pasado, se llegara a anotar, lo más fregón, por eso me gusta recibirlos, es de que le van a regresar su dinero. Esa es la garantía de abogados. Unions, Márquenle, 664-622-5442. Licenciado, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima para seguir platicando de cualquier duda o platicar de los cambios que vienen. Ya lo saben, mis amigos de Abogados. ¡Union! 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 ¡Union!